Y celebramos una muy buena noticia porque la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha decidido que Pájaros de Verano se va a los premios Oscar y junto a su gran protagonista de esta película pues vamos a hablar justamente de este gran reconocimiento que hace la CAC. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, alegre de estar acá acompañándolos a ustedes. José, nosotros queremos hablar de esta película, además felicitándote por ser parte del elenco, pero queremos también que esta felicitación llegue a todos porque El Abrazo de la Serpiente nos dejó muy bien parados y Pájaros de Verano seguramente así lo va a hacer en los premios Oscar. Sí, la extenderé la invitación, se la haré llegar a todos los del equipo, contento, feliz de que la Academia de Cine Colombiana nos haya nominado y bueno, esperar ahora que la Academia también nos nomine y hacer parte de esas cinco películas que queden seleccionadas para ganarse ese premio tan codiciado como es la estatuilla del Oscar. Oye José, ¿y cuál es el proceso para la ilustración de los televidentes? Ya los escogen a ustedes como la película colombiana que va a participar a los premios Oscar. ¿Cuándo se sabe si ustedes son nominados por la Academia? En enero escogen 10 películas, 10, 9 películas. ¿De toda Latinoamérica? De todo el mundo. ¿De todo el mundo? Más o menos el año pasado se presentaron 91 películas. De esas 91 escogieron 9, este año ojalá escogen 10 y de esas 10 escogen 5 y de esas 5 sale la ganadora. Entonces ese es el proceso como para estar en este gran premio que es Oscar. Pues imagínense, ese es el top de quienes se dedican al séptimo arte. José, ¿qué muestra en la película Pájaros de Verano de lo que somos nosotros los colombianos al mundo? Bueno, mostramos lo que es la cultura huayú. Estamos mostrando lo que fue la historia de la bonanza marimbera. Comenzamos con eso, pero realmente queremos mostrar la historia que no se ha contado. Que siempre se cuenta lo que fue los carteles y todo esto, pero no como nació. Y apoyado de una cultura tan hermosa como es la cultura huayú que muchas personas viviendo acá en Colombia mismo no conocen. Aquí es una oportunidad muy grande para que se den cuenta de lo que existe en nuestro país, la belleza, diversidad cultural que tenemos. José, ¿cómo fue la realización de esta película justamente? ¿Se hizo en Colombia específicamente? Bueno, tuvimos dos meses de preparación en las que me adapté a aprender la lengua huayunaike porque no la tenía. Al mismo tiempo crear el personaje. Y fueron nueve semanas, dos meses y una semana de rodaje en las cuales estuvimos acompañados de un gran equipo, tanto de producción, extras, todo lo demás. Grabamos en La Guajira, alrededor de La Guajira, Minca, Sierra Nevada de Santa Marta. Y bueno, creo que eso fue todo lo de la... Bueno, y el tema de aprender el idioma fue complicadísimo. Difficilísimo. ¿Y en dos meses lo hizo? Uy, en dos meses aprendí a entenderlo. Pero hay como eso, ¿usted se aprende los libretos, se aprende los diálogos o tiene que aprenderse la lengua completa para sostener una conversación? Bueno, nosotros nos encerraban con las comunidades huayú, no nos hablaban en español, solamente entiéndales, usted verá cómo se defiende. Y fue como un proceso de adaptación en el cual, gracias a Dios y a todo el equipo que nos prestó las herramientas, pudimos entender. Y hoy en día podría decir que les entiendo a los huayú, pero no podría hacerles una conversación porque no sabría cómo contestarles. Pero por lo menos, pues me parece chévere la... Pero sí, fue complicado. Y eso que no nos contó la de la escorpión, eso ya nos va a tocar en otra oportunidad. Pues, José, gracias por acompañarnos. Y a los televidentes, invitarlos a las salas de cine, porque desde el 2 de agosto todos podemos ver pájaros de verano. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y todas, en un fuera nos quedamos. Vamos a estar con ustedes con la buena energía. Con todas. Vamos para el Oscar. Con todas.